Pues ahí se vino todo el relajo. ¿Y terminaste cobrando o no, chiquis? Sí, pues lo que me pertenecía, David. Exactamente. Yo les cobré lo que... Ah, porque declararon en la papeleta, ya ves cómo será, un millón trescientos. Le dije, el torneo pasado Atlas pagaba tres millones de dólares por mí. Tres y medio, ¿no me quisiste vender? Exacto. Y ahora me ven, Sacurazul, uno y medio. Le dije, ¿a quién le quieres ver la cara? Le dije, pues no pasa nada. Sobra la papeleta, nos vamos a ir. Ahí sí fueron jugadores, fue Conejo. Conejo, Piñero, Palencia, Adomaitis y yo. Exacto. Pues ya estaba haciendo cuentas, ¿no? Que para acá esto y que para acá lo otro. Y le dije, ay, a mí no me toca nada. Le dije, no, qué chingona si las cuentas. Le dije, no, licenciado, así hasta yo hago cuentas. Y eso que no estudié, le dije, Adomaitis. Adomaitis. Le dijo, no, licenciado, esto está mal. No le pareció mucho, pues acabamos la acción, me paré. Le dije, no, así no. Le dije, pues bueno, de ahí, el señor dijo que yo se la tenía que pagar. Y que yo se la tenía que pagar. Le dijo, este güey se va a ir. Pues bueno, yo. Claro. Pues cuando salimos y fuimos al camión, ya estaba una, una de esas, unos cuetones abajo del camión. El otro no. Fue lo bueno que el otro no, pues ya llegamos. Pues bueno, nos bajaron, pues caminamos casi un cuadra y media, dos cuadras, para llegar a las escaleras del vestidor. Exacto. Pues ninguna gente, por un lado, no, pues íbamos. Exacto. Ah, pero subiendo el primer escalón, huevazos y todo. No, pues ya el equipo entró al vestidor motivado. Con todo, claro. Hicieron un partidazo. Tres, tres. Pues sí, yo estaba en eso de, nos invitaron a una casa conmigo. Claro. Y me dice, vente. Le dije, que me llevas a mí, nomás de chismoso. Claro. Pero, pues se arruinó con tres jugadores y ya, pues, al siguiente día, este, llegamos al, pues al clube y comenten los muchachos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pues para eso ya se apareció Vergara, ya estaba ahí en el, no, pues se quedaron así, qué onda, ya se presentó, pues quédale. Creo que me saca, saca Yair García y me saca a mí y mete, creo que a los dos Ramones, si no mal recuerdo. Y pues así quedamos ya. Claro, entonces el problema fue de que él declara que así debió haber jugado el equipo. O sea que Yair y tú habían sido el problema. Y ahí va pasando. Exacto. Y yo dije, ay, aquí están tus malos. Le dije, ¿por qué no bajaste allá? Hijo. Le dije, pero ¿por qué si bajas aquí en las buenas? Y el Ibargis Niega volteaba. Le dije, sí, dile. Cállate, cabrón. Dile, no, dile que aquí están sus malos, porque ella no bajó, aquí sí, no. Exactamente. Y ya me metí a bañar, el tío, tanque buena, si pues, y usted también le diga. ¿Qué va? Apoyenme, cabrón. Porque ahí viene la buena. Y ya, pues, al baño. Inclusive, pues, ahí nos toca el descenso, que fue lo que te marca, fue la manchita ahí de, en la carrera que, pues, a ningún jugador te... Chiquis, a ver, a ver, tú estuviste en ese plantel, se habla tantas cosas, que el portero de ustedes estaba tocado, que a ver, cabrón, ¿qué hay de cierto de todo eso que se dice, chiquis? Pues, hace poco tocábamos el tema, pero... A ver. Bueno, le dije, yo me voy a pasar, me voy a cambiar. Le dije, dile a Chaban, que venga aquí adentro del vestidor. Y me diga. Y me diga delante del grupo, ¿por qué me separa? Y ahorita me voy. Y me voy a donde me manden a entrenar. Claro. No pasa nada, pero que me diga qué hice. Que venga, exacto. Ya llegamos, este... Y ustedes dos, y yo, pues, quédense ahí, ya, bueno. Pues, no sé, no estaba ni muy retirado, estamos escuchando todo, nos estábando con todo. Pues, ya llegó, ya, llegamos ahí a la bola, ya, dice, hey, denle gracias al, al grupo que peleó por ustedes. ¿Qué le dijo Chaba? De él. Ajá. Y yo, gracias muchachos, pero que me voltee, le dije, es un títere, yo te le digo en tu cara, no tienes huevo, le dije. ¿Delante de todo, chiquis? No, chiquis. Fue la última que hice. No, pues sí, cabrón, ya. ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Soy invitado de lujo, el chiquis Emilio Mora. ¿Qué pasó, chiquis? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Es un gusto para mí, David. Gracias por la invitación y, pues, aquí estamos para platicar un rato. De la mera tierra caliente michoacana. De Apatzingán, Michoacán. ¿Tú eres meramente de Apatzingán? Sí, de Apatzingán. ¿Cómo se da, chiquis, entonces, que llegas a Morelia? Fíjate, David, que fue una historia buena, porque yo tenía un hermano que jugaba. Estaba, él estaba en Valladolid, en segunda, él llevó a Teo Orozco. Ah, claro. Y de ahí salieron los dos y se fueron a Irapuato. Y me llevó un día, pues, y me podía ver el profe Ewi ahí por medio de Teo. No me dejaron ni siquiera asomar la cara ahí al estadio. Pues, el profe no me quiso ver. No, ¿qué dijo? No, no, no. Pues, ya no regresamos. Pues, ya dije, no, pues, ya no. Tú jugabas en el pueblo. Sí, a Mateo, lo que era la liga amateur y la selección juvenil. Exactamente. Y en eso salió un vecino, este, que conocía al doctor Scutia, no sé si. Sí, 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 quién es. El que trataba a los jugadores del primer equipo. Y él habló con la Tota Carvajal, que si no me veía entrenar. Y sí, me dio la oportunidad de entrenar y fui afortunado, la verdad, porque me pone a hacer interescuadras con los suplentes del primer equipo. O sea, ¿tú llegas a entrenar con el primer equipo, chiquis? Sí, estaba entrenando el primer equipo. Ok. Hacía interescuadras con la era tercera. Exactamente. Y seguía el equipo suplente. Suplente. Y ahí me metió con ellos. Exacto. Y el que me apoyó mucho fue Humberto Ron. Ajá, ok. Que me vio agarrar la bola y decirle al zurdo y decirle al zurdo. Me tocó hacer dos goles. Y ya ahí... ¿La primera vez que te dio la Tota? En el primer entrenamiento. Y ya me llama y ya da la palabra de Pascano. ¿Y bueno? Este, muchachito. Exacto, muchachito. Pasa a las oficinas que lo van a registrar. Exacto. Perfecto, pues ya. Ahí vas con Glafira. Con Glafira. Y ahí me firmaron y me registraron en tercera. Y gracias a Dios me fue bien. Hice 16 goles en la segunda vuelta, lo que fue la tercera. Y lo que siempre me ayudó mucho, que siempre tenía el primer equipo. Solo cuando llegaba otro técnico, que era que nos bajaban. Y ya después nos volvían a subir. Pero siempre entrené con... Cuando estaba la Tota, siempre entrené en primera. O sea, tú desde que llegas con Don Antonio Carvajal, que te ve, que te firman, te haces parte del primer equipo, aunque jugabas con la tercera. Sí. Y inclusive él me debutó, no sé si te acuerdas, el torneo de Copa. ¿Don Antonio te debutó? Cuando tenías que meter un menor. Ah, del torneo. Y jugabas con los de primera, con primera. Pero con un menor tenías que... Con un menor. Y esa vez nos tocó ir a jugar a la piedad. Exacto. Me acuerdo, nos hizo dos golazos Ramoncito Morales de tiro libre. Perdimos dos, uno. Exacto. Y ahí me debutó... Don Toño. Don Toño y ya después llegó... Pues bueno, ya viene cuando él se retira. Llega Miloc un partido y... Un partido. Un partido, sí. Eso lo recuerdo porque ese día yo debuté en Azteca, chico. Sí. El día que Don Carlos dirigió ese partido, ¿te acuerdas? Bueno, llegó el Interescuadras, o sí, ya me dio campo y se durmió. No había el Interescuadras. No sé, algún problema había del pasado porque al siguiente día ya no apareció. Se hablaba tantas cosas que había. Tantas cosas que ya no apareció. Sí, sí. No apareció, se fue y en eso llega el ojito. Dos, ocho partidos. Este, pero el equipo ya estaba complicado porque estaba peleando el descenso. No, estaban destinados para descender. Estaba peleando el descenso. Entonces, pues el ojito no se le iba a jugar con chavos. Porque después lo dijo. Cuando me toca debutar, debuto en una jornada doble contra Toluca. Tomás hoy me mete de extremo. Iba a jugar un central, pero en la charla cambia. Y le dice. ¿Cómo era Tomás? Ya ves así. ¿Cómo era Tomás? El compañero, pues ya lo hemos comido en ese cuarto. Él quería jugar a Armando Santoy. No sé si te acuerdas. Sí, claro. Grandote. Sí. Y ya llegamos a la charla y está el nombre. Pues si estaba mi nombre, no. Pues empieza la adrenalina. ¿Qué pasó? Pues ya se me acerca y me dice. Quiero, quiero que juegues tú porque no quiero que el cuchillo suba. Exacto. Ah, perfecto. Extremo izquierdo. Y ya estábamos echándole. Pero ya lo mal le aguanté de 10 minutos del segundo tiempo. Ya no podía respirar, que le pido el cambio. No, ¿cómo? No, ya no puedo. Sácame. No puedo seguir hasta que aparte el cuchillo. No se cansaba nunca. No se cansaba nada. El cuchillo no se cansaba nunca. ¿Y en la altura de Toluca? No. 10 minutos cambio. Inclusive perdimos con un autogol de Alapacara. Que por cierto, no sabía. Se la conté a Jimmy. Ajá. Mírala. Y por cierto, un saludo al buen Jimmy. Un saludo a Jimmy hasta Morelia. O sea, le digo. Eh, dile a la pájara que te cuente. Fue el que metió el autogol con Dios. Y creo que le dijo la pájara. ¿Quién te dijo? Algún cabrón que jugó yo creo. Y sí, nos tocó. Nos tocó perder. Y al siguiente partido. Vamos a Morelia. Pues fue el domingo. Sí. Y ahí les hago yo el gol del Gane. Ganamos 2-1 a Toros Neza. Y ya en el pasillo nos encontramos con el profe. Y ya le dijo a Chávez Carretero. Ya ves que sí tenía. Pero no podíamos debutarlo. Y eran anécdotas pues que quedaron. Chiqui, entonces tú, a ti la Tota no te debuta, Don Toño. Nomás estás con él en el primer equipo. En el torneo de lo que es. No sé si contaba. Ah, como debut ese torneo. En el torneo de Copa. Que era de Copa. Exactamente. Ahí él me tocó. Bueno, él me metió en ese juego. No sé si contaba. Sí cuente. Exactamente. Pero después tuviste poca participación. Sí. Sí, con él en sí nunca. Nomás en ese, lo que era el torneo. Porque era obligación meter un menor. Un menor. Y a mí me llevó. Y ya en primera división fue con el profe Tomás. Siempre descanse. ¿Con Tomás que es titular? Sí, con Tomás. Bueno, al principio pues entraba de cambio. Y ya después empecé a ser titular. Y pues después ya vino lo que era el llamado a la selección. Que Manolo Puente fue el que me llamó a la Copa de Oro del 98. No se recuerda. Sí, claro. Que ahí fue donde salen saludos a la buen amigo Pavel que le quité el, que le echaban carreta, que le quité el mote del bebé porque ya era, yo era el menor que estaba ahí en la selección. Claro, tú eres el más chico. Ajá. Y nos tocó campeonar esa vez. Sí, nos tocó campeonar en la Copa de Oro en el 98. Chiquis, ese golpeo de pelota con la zurda, ¿es natural desde chavo? ¿O lo fuiste puliendo? ¿Alguien te lo enseñó? ¿Cómo fue? Pues, la verdad yo creo que fue de chavo. ¿Sí? Sí, de chavo. Fíjate que yo jugaba mucho rápido. ¿Fútbol rápido? Jugaba mucho rápido. Y pues a él le pegaba. Y ya ves que en las tablas se escucha. Sí, sí, claro. Le pega fuerte. Claro. Yo nunca sentí que le pegaba fuerte. Claro. Pero sí, no, desde chavo. O sea, el golpeo siempre fue. Pues claro, ya cuando entrenas, pues claro que mejoras. Pero sí, te digo, este fue un... ¿Te toca el cambio de Morelia, de Glafira y de Nicandro al cambio de Morelia y Mevisión, TV Azteca, pasando por la cervecería, chiquis? Sí. Esas tres etapas. Me tocaron todas, me tocó cuando... Si era tan forclórico el de Don Toño y Glafira, ¿es cierto que ellos definían todo? Sí, sí, eso es... ¿Todo? Eso es cierto. Y cuando íbamos a un viaje, por decir, ese de Copa, pues el único que me faltaba era Don Toño y ya llegaba. Y vámonos, el que se quedó, se quedó, se subía y... ¡Vámonos! ¡Vámonos! Exactamente. Sí. Pero sí, ellos manejaban todo. Todo. La Vira y Don Toño. Y luego viene un... ¿Te acuerdas que qué? Un torneo cervecería. Sí, cervecería. Don Fernando Alonso, el papá de Emilio. Sí, sí, sí. Que estaba al frente del equipo. Sí, exacto. Sí, pues él también me apoyó. Moisés Saba y TV Azteca. Y TV Azteca y después pasa a cervecería. Es cervecería. Sí, ahí es donde se arma toda la bronca cuando me venden porque Álvaro decía que derechos de formación y... Claro. Y espérame, si el equipo lo vendieron como dos veces. Claro. Le dije, me estás... Bueno, ya me brinqué, pero ahorita llegamos a ese tema. Y me estás cobrando las concentraciones y la cena de las... El gator y de las vendas. De los viajes, le dije. Claro. Pero sí, tuve en toda la transición de... ¿Ganaste buena land en Morelia? De cuando... Pues apenas empezaba. Apenas empezaba. Te voy a decir, no, para esos tiempos no era malo. No era malo. O sea, se ganaba bien. Ahora ya... Digo, entiendo que Morelia no era un equipo top en cuanto a sueldos. No era Cusa Sur. Sí, pero no. Igual no ganaba. O sea, pero yo estaba bien. Yo lo que quería era jugar y después pues ibas a agarrar un contrato. Ahora pues... Son otras bolsas, ¿no? Pero no nos quejamos. Lo importante es lo que... Lo que se consiguió que era el sueño de jugar en primera división. Porque te... Ah, te... Te la platico. Este... Cuando se inaugura el estadio... Contra América. Ajá. El partido contra América. Esa vez, este... Pues ahí eran los amigos ahí. Este... Por cierto, hay un compadre. Se casó con mi hermana y... Y le dije, no, yo quiero ir. Pues vamos. Sin boletos y nada. Pues ya de entrada, pues este... Nos subimos al camión. No, no me cobraron el boleto de camión. Pues bueno, ya llegando, ya a ver cómo conseguimos... A ver cómo entramos, chingues. Pues resulta que... Ya ves que hay una marca. Pues no la pasé. Pues estaba chaparrita. Pues entré gratis al estadio. Gratis por abajo, claro. Pasé todo. Todo me... Me salió y... Ya cuando sale el partido, pues ya a mí... Pues me nació decirle un día voy a debutar en este estadio. Y así fue la palabra que yo dije. No debuté ahí, pero pues hice mi primer gol en ese estadio. Debuté en... En Toluca. Estando Emilio Mora en... A Patzingán, Chavo. ¿A quién le ibas? Cruz Azul, Chivas, América. Yo le iba a la América. A Carlos Santos. ¿En ese tipo? ¿Por qué eran los que veías en la tele, chiquis? Sí, la verdad que sí. En los pueblos eran los que... Y la familia, pues era americanista. Americanista, claro. Y aparte, entonces, ahí te ha dado que ver al Negro Santos. En Morelia. No, cuando llegó le dije, yo le iba a la América por ti, ¿no? Pues me pasó por Farfán. Claro. Que eran los zurdos técnicos. Edu. Porque Sague, pues era goleador. Sague era velocidad, velocidad, velocidad. Pero lo que era Santos y Farfán. Exactamente. ¿Cuántos años juegas en Morelia, chiquis? Juego del 96 al 2000. Cuatro años. Cuatro años, sí. ¿Y por qué te vas? ¿O por qué te van? ¿O por qué...? Este... La situación... A lo mejor yo también me precipité porque Tomás me... A Tomás no le gustaba que yo fuera a la selección. ¿Sí? Sí, sí. Lo que pasa es que a veces iba y regresaba y ya luego empezaba a declarar. Le decía a la gente que yo allá era un avión y acá no hacía nada. Entonces la gente se empezó a meter conmigo. ¿Ahí en Morelia? Sí. Este... Se empezó a meter conmigo. Inclusive, el último... El último torneo, yo fue ya lastimado. No sé si te acuerdas que nos eliminó Atlas. Sí. Con un gol de último minuto. No me acuerdo si fue Bustos Montoya que nos metió un cabezazo. Yo ya estaba lastimado de la rodilla. No me creía que yo estaba lastimado. Este... Y en la pretemporada fuimos a Juriquilla pues la rodilla se empezó. Le dije, estoy lastimado. Y sí, hasta que me... Me mandó a León, a una... A una resonancia y sí salí... Lastimado. Lastimado. Yo creo que también ahí... Este fue algo que me afectó también mucho mi carrera porque me mandan a... Me mandan a operar a Monterrey solo. Solo. David, solo. Me dicen... O sea, ¿no va el doctor del club? Nadie, nadie. Tú vas a llegar al hospital, me acuerdo, Mugersa. Mugersa. Vas a llegar, vas a buscarte al doctor. Este... Y ahí te pones de acuerdo y... Bueno, pues ya llegué. Ahí vas. Bueno, que tenía un amigo allá. Exacto. Y ahí, pues acompáñame. Sí, sí. Claro. A las siete de la mañana te operamos. Ah, pues perfecto. Supuestamente yo tenía nomás el menisco pellizcado. Claro. Pues me quitaron todo el menisco. O sea, la rehabilitación allá en Morena fue muy mala. A los quince días de que traía muletas, me la quitaron, me pusieron a correr. No, pues yo... Arrastrando un rango. Entonces, en sí nomás me dejó jugar tres años a tope, a nivel. Después regresé a Cruz Azul y fue cuando... En una pretemporada, un giro y ya. Me hicieron limpieza y después ya me la pasaba en pura limpieza. Ya no fue... Pues ya no la pasé bien. Te operaron mal. ¿Qué pasó, chiquis? Yo pienso que fue la rehabilitación. Sí, que no fue buena. Sí, que no fue buena. Sí, inclusive, pues en Morena no había mucho. No había mucho en ese tiempo. No había mucho. Y la otra que, pues te digo, me mandaron solo. O sea, ni siquiera alguien que estuviera revisando. Un doctor que estuviera supervisando. ¿De qué? Eso fue lo que pasó. Y pues de ahí en el... ¿Qué fue? En el 99. Y en el 2000 ya es cuando sale Tomás y llega el flaco. El flaco tenía. Y el flaco habló conmigo. Pero yo ya traía en la cabeza que la gente... ¿Tú ya querías irte? Estoy al tema de la presión. Sí, la gente se metía conmigo y más porque... O sea, yo sentía feo porque saliste de ahí, michoacano y... Aparte tú, michoacano. Y que no soy el primero, ¿eh? Que elías Hernández que le chiflan y... Dije, ah, bueno. Yo fui el primero, pero ya después dije, no, bueno. Pues ya trae eso y le dije, ¿sabes qué? Pues yo me voy. Me dice el flaco, no, espérate que va a cambiar todo. Y es que flaco ya no puedo. Más aparte de directiva, yo si les pedía un aumento, pues se molestaban. Claro. Y pues al final yo decía lo que le dije, oye, pues le llegan los extranjeros y les das todo. Y yo lo que le doy aquí... Y más aparte, pues ya fui a la selección, pues quiero un aumento, pues creo que me lo molesto. Claro. Pues no, pues que no, que hay tanto y si quieres y eso y no tenemos... Ah, pues véndeme. Y así fue la legata ya, fue que me vendieron. El problema con Monarcas fue que Álvaro, que no me quise ir al San José Clash. Álvaro, te quería mandar a Estados Unidos. Ya me había vendido. Ah, ok. Me había vendido, me dije, voy a ir a la oficina, firmo un papel, porque... A San José Clash. Le dije, no, espérate al boludo. ¿No voy a Estados Unidos? Yo no voy, le dije, yo... Yo ya, digo, yo no alcancé el Mundial del 98, pero... Pues quiero estar aquí, que me vean. Viene la selección. Claro. Pues bueno, ya... Está bien, pues ya se le vendrá, pues ahí arreglaron y pues vas a Cruz Azul. Ah, bueno, voy a Cruz Azul. Y llegué a Cruz Azul y ese torneo no juego. ¿Por la elección? No, no, yo estaba bien, pero el trejo no me metía. El prefe trejo. Y entonces, pues yo me acordé de... La cabeza, claro. Yo me acordé de que me tenían que pagar una transferencia. Claro. Y entonces, pues al segundo torneo yo empiezo a sacar todo eso, pues mi transferencia. Dice, no, se puso David. Me sentaba así en la mesa. Billy. Wendy. Garcés. Alfredo. No. Trejo. Toda la directiva, güey. Y yo solo. Ey, ¿qué? Párale. Y dije, espérame, ¿cómo párale? Ustedes me compraron, sí. Pues yo pertenezco a ustedes. Yo estoy peleando con Morelia. Con Morelia, no con ustedes. Claro. Y con Monarca, porque ya le habían cambiado el moto en el 99. Exactamente. Y yo estoy peleando con Monarca. Y luego sale Trejo, ¿no? Que yo te pedí. Le dije, tú no me pediste. Le dije, porque si tú me hubieras pedido, tú me pones a jugar. Y le dije, se me olvida. Le dije, pero no me pones a jugar. Y a qué ellos me deben. Le dije, pues yo cobro mi transferencia, le digo. Claro. Pues ahí se vino todo el relajo. ¿Y terminaste cobrando o no, chiquis? Sí, pues lo que me pertenecía, David. Exactamente. Yo les cobré lo que... Ah, porque declararon en la papeleta. Ya ves cómo será. Un millón trescientos. La papeleta del draft, exactamente. Le dije, Álvaro, le dije, el torneo pasado Atlas pagaba tres millones de dólares por mí. Tres y medio y no me quisiste vender. Exacto. Le dije, ahora me ven, sacó a sobre uno y medio. Le dije, ¿a quién le quieres ver la cara? Le dije, pues no pasa nada. Sobra la papeleta, nos vamos a ir. Y sí, sobra. Te mandé a la federación. De acuerdo. Ahí te voy, mi solita. Se acabó todo el problema y me habla Lebrija a la concentración. ¿A ti, a tu teléfono? Sí, al cuarto. Al cuarto. Al cuarto. Qué bueno que arreglaste. Le dije, no, gracias, todo está bien. Ya de aquí me dedico a jugar, ya. Exacto. Y sí, se acabó toda la bronca y ya hasta el qué, en el dos mil, en el dos mil tres cuando Daniel me lleva a Veracruz es que regreso a la selección. Pero estuvo de película todo eso. O sea, tu paso por Cruz Azul fue un tormento. Sí, la verdad. No jugaste, demandaste a Monarca, a la federación, peleabas lana. Fue un relajo porque, pues era algo que me pertenecía porque yo había estado tantos años ahí en Morelia. Y yo le dije, Álvaro, es algo que la transferera era por ley, no era por... Claro. David, el que siempre me la sentenció, dijo que si yo regresaba por la suya. Y fue el que me corrió la última vez que regresé, Garcés. Así estaban, un cuartito y un pizarrón. Fue, ahí sí fueron jugadores, fue Conejo. Conejo, Piñeiro, Palencia, Adamaitis y yo. Exacto. Pues ya estaba haciendo cuentas, no, que pa' acá esto y que pa' acá lo otro y que... Y le dije, ay, a mí no me toca nada. Le dije, no, porque chinguanas de las cuentas, le dije. Le dije, no, licenciado, sí, hasta yo hago cuentas y eso que no estudié, le dije. Pues bueno, de esos cinco, ¿quién crees que saltó por mí? ¿Quién te imaginas? ¿Quién? Pues ahí te la dejo. Nadie. Bueno. Hay dos extranjeros y... ¿Y quién estaba? Palencia, Conejo, Adamaitis y Piñeiro. ¿Palencia? No, Conejo no. Adamaitis. Adamaitis. Le dijo, no, licenciado, esto está mal. No le pareció mucho, pues acabamos la asociación, me paré. Le dije, no, sí no. Le dije, pues bueno, de ahí el señor dijo que yo se la tenía que pagar y que yo se la tenía que pagar. Dijo, este voy se va a ir. Pues bueno, yo... Yo hice buen torneo. Bueno, el Libertadores a portero, lo que me metía, pues nos tocó la final, que fue eso. Se quedaron a nada, chiquis. Sí. Inclusive, pues ya sabes que porque éramos invitados. O sea, la final la debimos haber jugado en México. Claro. La vuelta. La vuelta. Y este, pues no, pues ya es más, en el vestidor, ya nos habían dicho que de tomos y ganábamos, no íbamos a ir al Mundial de Clubes porque éramos invitados y pues ya, ya. Pues entonces el equipo salió motivado, le ganamos a Boca que tenía 13 años, que no perdían la bombonera. Y ya los penales, pues ya al final fue. Ahí ya, ahí ya jugabas. Sí, ahí jugaba por ratos. Ahí ya entrabas. En la liga, en la liga me metía también de cambio. Exactamente. Y estaba jugando hacia goles y estaba bien. En ese torneo de Libertadores es cuando se llevan a Palencia el Español. Exactamente. Y el torneo, el torneo que sigue, ahí ya juego de centro delantero. Alantero. Y pues me entero que Chivas me quería, este Ruggeri. Sí. Entonces pues moví todo para que, inclusive yo, yo no hice pretemporada cuando llegué aquí. Yo estaba allá en Apatzingán, en tu casa, y me habló Jesús Martínez. ¿Para Pachuca? Para Pachuca, fíjate. Las decisiones, pero bueno. Me dice, ya arreglé con Garcés. Vente para Pachuca. No, espéreme, déjeme, veo cómo está eso. No, ya, ya está. Ah, pues está bien, déjeme. Pues al final, no, pues yo ya estaba moviendo acá. Exactamente. A Chivas y a Chivas. Y no hice ni pretemporada. No sé si, ¿te acuerdas que cuando ya había empezado el torneo? Sí. Que inclusive me agarran en una foto casi de como devolviendo. No había desayunado de la chinga. Claro. Pero Ruggeri me dijo, ah, porque soltaron el pase. Habían jugado en La Piedad y veníamos a, venía a jugar con Cruz Azul. No querían soltar el pase. Exactamente Cruz Azul. Y me dice, pero vas a jugar con el 5A, pues sí los aguantes. Y les hago gol, ¿cómo crees? Para cabarlas. De cabeza, ¿no? El Conejo Bravísimo. Claro. En el vestidor. ¿Cómo ese cabrón? Va a ser gol. También buen amigo. Con Conejo Tena a veces hablábamos. Y así fue como yo llegué a Chivas. Y Pachuca fue campeón en ese torneo. Con la pre-otena. Oye, te fuiste de Molelli y fue campeón. Y fue campeón. Y a ver, Pachuca se salió campeón. Claro. Oye, chiquis, pero yo recuerdo esa Libertadores, qué bien jugaba ese equipo. De repente se enrachó. Cardoso que llegó de fuera cayó como Aníbal. Que fue él y Almaguer. Almaguer. Llegaron muy bien, se adaptaron muy bien al equipo. Todos los demás, los chavos, Don Juan, La Vitola. Tomás Campos, Norberto Ángeles. Norberto Ángeles, Tomás Campos. Tú, todos los chavos. Puta, venían a un gran nivel. Sí, venían muy bien. Más aparte porque los traía desde primera. El partido que hicieron en la cancha de Rosario Central, ¿te acuerdas? Ese fue el más complicado. ¡A su madre! ¿Cómo se sentía que se iba a caer el pinche estadio? Ya estaba, yo me acuerdo. Que se iba a caer el estadio, no chiquis, la gente. Sí, pero aplatico porque. Dice Trejo, porque ya no se esperaban un día antes. Claro. Y dice Trejo, no, no vamos. Nos vamos el mismo día del juego. Exacto. Entonces salimos en la mañana, llegamos a comer. Y a descansar un rato y después al estadio. Claro. Pues cuando salimos, fuimos al camión. Ya estaba una de esas, unos cuetones abajo del. Del camión. Otro no. Fue lo bueno que el otro no. Ya llegamos. Pues el camión no se puede meter. A lo que se le ocurrió. Claro, al caminito ese para entrar a los vestidores. No se podía. Pues bueno, nos bajaron. Pues caminamos casi un cuadra y media, dos cuadras. Para llegar a las escaleras del vestidor. Exacto. Pues ninguna gente por un lado, no. Pues íbamos. Exacto. Ah, pero subiendo el primer escalón, huevazos y todo. Todo, pues ya el equipo entró al vestidor motivado. Con todo. Hicieron un partidazo. Tres, tres, tres. Sí, sí, sí. En ese. En ese juego. Ese equipo jugaba bien. Y ese fue cuando nos echaron más presión. Porque en la bombonera, pues el. El camión te llega, te deja en la puerta. Entonces entras y. Pues ya lo malo que se escuchaba en la tribuna. Y cómo se movía. Y cómo se movía. Este, ya, ya en la banca, este, pues, ya, eso ya es en la final. Este, pues, mucha gente se quedó afuera. Gala, crimón, que no llegaba. Claro. Hasta la banca. Hasta la banca. Cuando, antes de empezar y después de cuando acabó el partido. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. ¿Te acuerdas? Te toca el cambio. Sí, pues, me toca. A mí me trae Martínez Garza. Tú llegas con Martínez Garza y te toca después. Desafortunadamente, fíjate, David. A pesar, yo creo también por eso, como no hice pretemporada, pues, no estaba fuerte. Yo jugué con Cruz Azul. Después íbamos a jugar, no recuerdo si era con Pumas o jugamos con Pumas. Y luego venía León. Y en un índice de escuadras yo me lastimo. Por cierto, el chaval, el chaval se acuerda, eh. Yo te lecindé. ¿El chaval no se tiene una barrida buena o qué? No, es que una pelota salió hacia arriba y yo salté. Este cabrón, pues, no saltó, me hizo banquito y cuando caí, pues. Palo, cabrón, claro. Menisco, no, pues. Pero, pues, ahí, tú conoces a Fossati, ¿no? Claro. Él me sacó el mes y medio. Ya jugué los últimos partidos con Oscar. Este, me metió y, pues, ya se va Oscar y llega Daniel. Y es cuando llega Jorge Vergara. Jorge Vergara, sí. Te toca de alguna forma la... También a Daniel, pues, ahí tenían problemas con Daniel. Era complicado por la forma que Jorge tenía en mente manejar un equipo de fútbol, chiquis. Sí, no sé si te acuerdas. Vamos a llegar a eso. Este, de reves, espérate que me preguntes por qué sale de Chivas. Este, pues, sí, yo estaba en eso de, nos invitaron a una casa. Pues, a mí me invitó, porque no sé si, al Barro Rosales. Sí, al Barrito Rosales. Y iba conmigo. Claro. Me dice, vente, le dije, que me llevas a mí, nomás de día chismoso. Claro. Pues, se arruinó con tres jugadores y ya, pues, al siguiente día, este, llegamos al, pues, al clube y comenten a los muchachos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pues, pues, para eso ya se apareció Vergara. Ya estaba ahí en el, no, pues, se quedaron así. ¿Qué onda? Ya se presentó, pues, que ya el equipo ya. Claro. Ya lo había comprado. Y así empezamos, sí. Y, pues, ya Daniel estaba, por cierto, quería correr a Daniel, creo. Sí. Pues, igual, lo aguantó y entramos de repechaje. No sé si te acuerdas. ¿Contra Cruz Azul? Contra Cruz Azul. ¿Precisamente contra Cruz Azul, chico? Con Cruz Azul fue con el Yayo. Ah, con el Yayo, es cierto. Con, con Daniel entramos directos. Le ganamos al Atlas en, en el último juego del, del torneo 2-1 y entramos directos. Nos tocó Toluca. Exacto. Aquí le ganamos 2-1 y ya nos ganaron 4-2. Y después ya viene lo que es el, sale Daniel y viene. Llega Yayo. Llega, llega, llega Yayo. Este, con Daniel, pues, me, me, me puso de, de volante, porque, pues, delantero, pues, ya tenía ahí completo. Le dije, pues, méteme de volante, pues, yo lo que quiero es jugar. Ya estaba Medina Bravo, ¿no? Sí. Sí, ya estaba Medina Bravo, ¿no? Yo le decía, además, le decía el travieso, ahí hay carreta, porque, en, fuimos a hacer pretemporada en Oxnard, este, 15 días, y 15 días jugando, pues, en Las Vegas, en ciertas partes de Estados Unidos. Le dije, cabrón, méteme, pues, para agarrar ritmo. Le digo, claro. Se gacho, güey, pues, tanque, pero, pedo. Le dije, meten para agarrar ritmo, pues, no vengo de sin jugar y me operaron. Hombre, entonces, empecé el torneo, pero no me, no, no, no me metí hasta, y un día llegué y me dejó de hablar. Dije, no, esta ya me la sé. Claro. Dije, volá, que lo es, claro, le dije, a mí no más no me dejes de hablar. Claro, claro. Le dije, a mí, dime, si no me vas a meter, pues, no, no hay problema, yo espero hasta que me toque. Claro, pero, derecha. Pero no me dejes de hablar, le dije. Claro. Ah, está bien, está, que, pues, ya al último me buscó una posición de volante y empecé a hacer goles, que no la desconocía, por izquierda y empecé a hacer goles y que acabé bien. Ya cuando vine, ya yo, ya es cuando yo ya. Otra vez recuperas. Ya sí, recuperé, la verdad. Yo nunca quise, no quise salir de Chivas, pero también la situación de Cruz Azul, que me querían poner caro. Inclusive, ah, pues, te acuerdas que te hablé para decirte cuando. Claro, que te corrieron. Eh, la, fue con Cruz Azul allá. ¿Cuándo van al partido? Al primero. Al primero. El repechaje. Que les metió cuatro Cruz Azul. Cuatro. Cuatro. En el primer tiempo. Creo que me saca, saca Yair García y me saca a mí y mete, creo que a los dos Ramones, si no mal recuerdo. Y pues así quedamos ya. Entonces, el problema fue de que él declara que así debió haber jugado el equipo. O sea, que Yair y yo habían sido el problema. Eh, para no decir otra cosa. Claro, sí, sí, claro. Sí, pues que ustedes saben el problema. Tendejos nosotros. Claro, pues evidentemente está bien. Este, llegamos al entrenamiento y este, me llama el Yayo, porque con el Yayo había muy buena relación. Dice, güey, ven para acá. ¿Qué pasó, profe? Pues a qué, güey, quiere que te saque quién? Jorge. Profe, pues tú mandas. Tú mandas. Dije, tú mandas. Ahora sí que ahí, ¿qué te voy a decir? No, ni madres, vas a jugar. Pues se la jugó conmigo. Esa vez me puso, yo venía jugando enganche, me puso de volante para que la vitola no, no subiera. No subiera. No, pues la verdad, hice un buen partido, me faltó hacer gol, que en el segundo tiempo se la pegué en el poste, Conejo. Sí. Pues ya jugué, la verdad jugué un partidazo. No, no, el equipo jugó un partidazo, que es el Jalisco a las 12 del día. A las 12 del día, sí. Se comieron a Cruz Azul, cabrón. Le comieron a Cruz Azul. Sí, fíjate. Y ahí, fue el que hizo el cuarto. Claro. Yo no hice gol, pero no me sentí mal, porque yo sentí que hice buen juego. Claro. Entonces, pues ya, la euforia, ¿sabes? Y baja. Va bajando, vergar, al vestidor. Sí, y ahí va pasando. Exacto. ¿Toluca? No, Toluca no. ¿Monarcas? Sí. Pues aquel equipo estaba en primer lugar, el Romano los traía. Claro, volaban. Aquí empatamos a uno y ya nos hicieron 4-2. Este, yo pienso que fue eso por lo que salí de Chivas. No fue por lo que le dije ahí. Fue porque me hablan, yo estaba ya de vacaciones y me hablan esto. Ey, que te presentes tal día porque vamos a arreglar. Dije, ah, no, está bien. Yo dejé a mi familia y me fui. Pero resulta que llego al club y no hay nadie. Eso sí, periodistas. De lleno. De lleno y avienta. Le dije, no. Palabras textuales que dije, la verdad, se me hace una falta de respeto. Tú estás con tu familia pasando vacaciones y te hagan venir y no te tientan nadie, no te den la cara a nadie. Creo que es una falta de respeto, pero pues bueno, me tengo que regresar. Claro. Me regresé. Íbamos llegando a Puré, pero... Ibas en la carretera, ¿no? En la carretera, Néstor, ¿no? Me marcan esto. Ahí estás fuera de Chivas. Ah, está bien, gracias. Y así fue como salí de Chivas. No me dio explicaciones ni pregunté. Después ahí declararon que mi carta la pusieron muy cara y que Vergara no me quiso comprar. Algo así, pero no, no, nunca investigué ni nada. Ni quisiste investigar. A mí me dijeron que fue por lo del vestidor. Chiquis, porque tú, como dicen, el pinche chiquis, con unos huevotes, le dijo, ¿ahora sí? O sea, los mismos malos que dijiste que éramos malísimos allá. Le dije, ¿por qué allá no bajaste? Claro. Pero ahí todavía a mí no me habían dicho. O sea, cuando hago la declaración, porque la declaración la hago, si no me recuerdo, a la una. Claro. Que salí del... Pues no había nadie. Pues ya a las cuatro... Ya estabas corrido, cabrón. A las cuatro ya estaba corrido. Estabas fuera de Chivas. Le dije, bueno, está bien, pues no hay problema. Yo me regresé. Juega semifinal del Monarcas-Veracruz. Sí, yo andaba por Morelia y veo el camión de Veracruz, pues ya se me paro allá atrás, salud, y baja Daniel, travieso, te fue a las chivas mías por allá. Pero es cierto, pues estoy muy agradecido con Daniel, la verdad que... Tipazo, ¿no? Tipazo. Siempre, pues voy a poner el que me dio la oportunidad de jugar en primera división, que fue Tomás. Tomás. Pero después, el mejor entrenador que yo he tenido. El travieso. El travieso. Digo, sale, tanque, deja que se acabe esto. Y pues llego a Veracruz otra con herrerías. Pura carta difícil. Pero fíjate cómo, después me hice amigazos con él. Con herrerías, con don Rafa. Muestra te hablé de cómo regresé a Cruz Azul. Llego, pues entrenando la pretemporada y todo. Y pues igual, ya se encerca los... ¿Registros? ¿Cierre? El cierre de registros. Y me habla al cuarto. Ey, hay tanto y si quieres. Así, pero así. Nada de eso. Nada de que sí quieres. ¿Sabe qué? Muchas gracias. Gracias, nos vemos. ¿Otra vez eso? Me voy, güey. No me arreglé. Claro. Dice, no tanque, pues siéntate mañana. Ajá. Y ya llegué. Dije, pues, lo mismo que me hagan Chivas, venir de Chivas y ganar. Claro, lo mismo. No lo estoy pidiendo ni más ni menos. A pesar de que había hecho un buen torneo de Chivas. Y sí, me acabaron firmando en la... En la banca. Ajá. Y bueno, empezamos y empezó el torneo. Y un día, el equipo no iba... Ganaba uno, perdíamos, sí. Y hace una junta. Estaban todos y... Y empieza con el matuto y lo agarró como el segundo, el tercero. Te raza a todos. Al Maggi, mi negrito, en paz, descanse. Exacto. Tú, a mí me hicieron pagar cuatro millones de dólares por ti. ¿A Mañez? A Mendoza. A Mendoza, al Maggi. Al Maggi. Exactamente. Y no, a pura madre. Dije, no, pues ahorita... Ahorita que llegue conmigo va a estar bueno. Me salvó que había hecho... Creo que llevaba como dos o tres goles. Goles. Y dice, a ti, no te quería. El técnico peleó por ti, pero estaba haciendo goles. No tengo nada que decir. Dije, ay... Menos mal, cabrón, la libré. Sí, la libré. Exactamente. Y fíjate que me fue... Pues me fue bien, pues estuve peleando el campeonato de goleo. Inclusive regresé a la selección. Ni le dije otra vez, dile que no me llame. Claro. Era la golpe. Exacto. Sí, ¿por qué? Dije, güey, me está llamando por compromiso. Soy el único mexicano que está peleando el campeonato. El título de goleo. Y la prensa lo está... Claro. Porque decía goles fin de semana. Claro. Y pues lo presionaban. Claro. Y dicho y hecho, me llamó, me metió cinco minutos. Creo que vamos, somos cosas con Estados Unidos. Ajá. Cinco minutos me metió. Y ya. Me llamó otra convocatoria. Llegué lastimado, me revisó el doctor, ¿no? Sí, está. Me regresé, no jugué el fin de semana. Me iban a jugar con Ecuador en Chiapas y ya. Ya. Y ya no me volvió a llamar. Y le dije, ves, a ver. Pero me fue bien, pues, con Daniel Allín. Chiquis, ¿y cómo regresa a Cruz Azul después de cómo saliste? Esa es la buena porque llega el flaco Tena. Y el auxiliar era el gordo Islas. Héctor Islas. Y él fue el que me habla. ¿Qué fue tu compañero en Morelia? En Morelia, sí. Sí. Y él me habla. Pues, yo casi regreso por Héctor y porque pedí hablar con Billy, porque yo sabía que Garcés, pero en ese, ya ves que en Cruz Azul era un relajo. Era o es, no sé, chiquis. Pues, ahorita ahí se compuso poco, pero. Lo traía a Billy un ratito y iba mal. Entraba el hermano y Garcés, porque el hermano y Garcés eran. Exactamente. Y, este, ya me dice, bueno, déjame hablo con Billy. Pues, ya hablé con Billy. No, que ya no tiene nada que ver. Le dije, bueno, si es así, pues. Claro. Pues, resulta que el negro no se, el gordo no se queda de auxiliar. Se queda Gustavo Vargas. Entonces, pues, ya. Y sí, igual pasó un entrenamiento. No, la pretemporada me lastimé. Claro. Me operaron. El equipo no venía bien. Corren al flaco y ahí llega Saldívar. El güero Saldívar. Sí, pero Saldívar estaba en primera A y lo subieron. Exactamente. Sí, y, 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 pues, ya Garcés, cuando lo corren a, a flaco que llega, pues, ya se mete. Porque lo pone el hermano, Alfredo. Claro. A Saldívar, que estaba en Cruz Azul y de Algo. Lo trae de Cruz Azul y de Algo. Lo trae, entonces. Claro, bueno. Entonces, ahí ya se viene el, ahí ya se viene el problema. Otra vez Garcés con poder. Y sí dijo que, que yo terminando me iba a ir. Exactamente. Ah, está bien. Este, Billy me habla. Sí, que quieren, que quiera hablar Garcés contigo. Pero, fíjate lo que me dijo. Dije, nah, ya se. Pero no pienses que es algo del pasado. Ajá. Dije, bueno, platico con él. Y ahorita quiero hablar con usted, su oficina. Claro. Sí, nomás llegué. Estás fuera, estás fuera. ¿Quién dijo Garcés? Mañana te va a hablar Rebriones. Ajá. Ah, pero para eso, ¿cómo me enteré? Me brinqué. De herrerías. Exacto. Lo encontré en el Barbar. Ajá. Te quedas del Barbar. Los domingos, el gran centro cultural de los futbolistas en México. Y ya venía de vacaciones, pues al siguiente día tenía que ver a Garcés. Claro. Y este. Y te encuentras a ver a Garcés en el Barbar. Ey, cabrón, vete a Veracruz porque ya te van a correr. Le dije, ah, pues sí, me citaron a hablar, pero ya me adelantaste. Ya sabes de qué se trata. Pues bueno, sí, pasó y te va a hablar Rebriones. Pero nunca me habló. Rebriones nunca me habló. Ni yo le pedí el teléfono, pues, para ver. Claro. Porque estaba Daniel aquí. Exacto. A mí, pues, me hubiera gustado venir acá. Claro. Pero como no me habló, pues dije, pues acá está seguro ya. Claro. Y Rebriones nunca me habló. Nunca te habló. Nunca me habló. Y a lo mejor de ahí, pues, ya tuvimos un poco de distanciamiento con Daniel. Porque a lo mejor pensó que no quise venir o así. Pero tuve la posibilidad cuando estuvo en Atlas. En Atlas. En Atlas, sí. Inclusive hablé con Fregoso. Por cierta, ya que la verdad hice una edición que me arrepentí no haberme quedado aquí. Porque aquí en Guadalajara, pues, había casa. Y me fui a San Luis. Y ya fui a San Luis. Todavía fuiste a... De eso no me acuerdo, chiquis. De Cruz Azul te fuiste a San Luis. Sí. Cuando te corrió Garcés. Sí. Exacto. Ya había hablado con... Yo había hecho pretemporada con Veracruz. Exacto. No. Cuando regreso a Cruz Azul, regreso a Veracruz. A Cruz. Exactamente. A Veracruz, cuando me hice herrería. Exactamente. Y ya ahí, pues, ahí tuvimos con Alfredo Tena. Había problemas también con la directiva. No debían ciertos sueldos. Inclusive, imagínate, llegó Bucetich. Y yo le dije, hey, estoy lastimando la rodilla. Déjame ir a revisarme con Rafa. Ahí vine. Exacto. Pues, ¿sabes qué, amigo? Rafa, hey, pues, te puedo inyectar porque juegues terminar el torneo. Te opero. Vamos, pues, operame una vez. La operación yo la pagué y no me la pagaron. Tú la pagaste de tu bolsa. Yo la pagué. Y, este, pues, ya salí. Hice pretemporada. Toda la pretemporada me la metí con Veracruz. Pero dan el descanso de nuevo y ya no me presenté. Aquí sí ya. No, ya estuvo. Y ya Ulises, mi compadre Ulises Urita, habló con este Arias. Raúl. Con Raúl. No, sí que se presente. Pero como sale la posibilidad de acá. Exacto. Pues, ya que Guadalajara, pues, con Daniel me conoce. Pero aquello ya se habían enterado que yo estaba acá. Acá. Y sí, pues, no, no me metí. Fue dos partidos de titular Arias con América y Necaxa y en los dos hice gol. Igual. Pero nada más ahí. Pero nada más ahí. Exacto. Y nada más ahí. ¿Y ahí te retiras, chiqui? No, en Querétaro. ¿Fuiste a Querétaro también con tu compadre? Sí. Exactamente. Ahí vienen las buenas, sí, en Querétaro. Sí, ahí de San Luis vengo a Querétaro y estaba Chava Reyes. Inclusive, pues, ahí nos toca el descenso, que fue lo que te marca. Fue la manchita ahí en la carrera que... Chiquis, se habla, a ver, a ver, tú estuviste en ese plantel, se habla tantas cosas, que el portero de ustedes estaba tocado, que a ver, cabrón, ¿qué hay de cierto de todo eso que se dice, chiquis? Pues, hace poco tocamos el tema, pero... A ver. Sí se dice que algunos jugadores nos iban a ayudar a nosotros. Se dice que... Y que otros jugadores de nosotros estaban ayudando al Santos. Sí, señor. Sí. Sí, señor. Y ya cuando... Cuando ves que termina el torneo y el portero aparece allá. Allá, correcto. El portero de usted, claro. El portero de usted se fue a Santos. Sí, sí es lo que se dice. Exacto. ¿Ustedes ahí dentro no sintieron nada? Nosotros sí hablaron y eso, que teníamos que patear a la portería, pues no pateábamos a nadie. Es cierto, que se acerquen a la portería, claro. Sí, entonces, pues nos toca, pues a veces quedan los 10, 15 minutos y estábamos 2-0. 2-0. Sí, ya. Los dos goles de Nico Oliveira. Exactamente. Ya no, no, no nos pusimos. Inclusive, pues la federación nos descendió cuando nos quitó los 3 puntos. Sí, con los 3 puntos de la regla del menor. El menor. Exacto. ¿Y sabes quién era el menor? Miguel Ayun. Y no lo metió Chava Reyes. ¿El Ayun era el menor en Querétaro? Sí. Era el menor. Claro. Y no lo puso. No lo puso en todo el torneo, no lo puso. Y ese primer torneo, por esos 3 puntos que nos quitaron, porque primero peleaba Pumas, Jaguares y Santos. Claro. Pero Pumas y Jaguares se salieron, pero ya habían, como en el primer torneo estaban metidos, en el segundo ya fue cuando se salieron. Claro. Pero ya no se habían quitado los puntos. Los puntos. Y así perdimos, descendimos por los 3 puntos. Por eso, si no, no hubieran. Si no, no hubieran. Por la regla del menor. Y el Ayun, Miguel Ayun era el menor. El menor. Y no, nunca lo puso. ¿Qué le pasaría a Chava y se le fue, no quiso? ¿Qué pasó, chiquis? Pues al final no, yo creo que no quiso, no quería jugarla con el menor. Este, pero la verdad, el equipo, pues ya fuimos el equipo, pues que decían que éramos los desechados, fue, porque era, pues ya estaba, por si Neco Amirón también ya iba de salida. Estaba el Tibo, Cabuto era, era el suplente porque paraba Becerra. Había varios jugadores, pero se sumó un grupo y, este, y se peleó pues hasta el final, que al final pues el dueño también hizo, hizo un poquito de las de él para poder, porque el equipo pues no, porque al final era el que, el que decidía muchas cosas. ¿Le metía la mano a la lineación el dueño? Sí, sí. Si aquí se puede hablar. Se puede hablar, aquí estuvo, mira, yo te digo, porque aquí donde estás tú, estuvo sentado Octavio Mora, que llegó a dirigir ese equipo y dijo, sí, yo me fui porque llegaba el promotor o llegaba el dueño a decirme quién tenía que jugar. No sé si te acuerdas de un paraguayo, Zamudio. ¡Malísimo! ¡Malísimo, chiquis! Ahorita, afuera te digo por qué lo trajeron. ¡Malísimo, chiquis! ¿Te acuerdas? Ahorita que dijiste, malísimo, claro. Estábamos, pues era mi compañero del cuarto y le suena el teléfono. Y contesta. Pues era para decirle, ¿quieres jugar mañana? No chingues. Dijo, no, ¿y cómo? Sí, ya el técnico ya paró. Mañana juega. Sí, sí, mañana juega. Al siguiente día jugó de titular. Dije, pues bueno. Eran ciertas, eran de unas, con Chava Reyes. No sé si supiste el problema que tuve ahí con él. No, cuéntame. Este, un día, creo que en la segunda o tercera semana, yo le pedí, le pedí un permiso para ir a Estados Unidos. Ajá. Allá estaba el Pulpo Zúñiga. Martín. Martín. Y este, y ahí en el estadio donde juega el Galaxy, que antes era el Home Depot. Ahí era, abajo rehabilitaban. Yo me fui de lunes a miércoles. Y ya me rehabilité, tres días. Pues yo llego, y ya el miércoles, llego una tarde, el jueves, me presento, pues ya había una pelea ahí, Villalobos, el técnico, pues declaraciones. ¿Alex Villalobos? Sí, Alex. Era uno también de los que estaba metido ahí en el descenso. ¿En esa bronca? Sí. Y este, yo digo, hey, pues cabrones, vamos a unirnos, pues ahorita no es tiempo de estar. Con broncas. Con broncas, pues ya yo jugué, hice gol, hice gol. Ese fin de semana a Chiapas le hice gol. Este, después, pues ya, seguimos. Todos esos torneos los jugué. El problema fue en el segundo torneo. Llega Bundis. Llega Bundis, llega ese paraguayo, llega un colombiano, Álvaro Nájeras. Llega. Entonces ya para el segundo ya no jugaba mucho. Yo no jugaba. Y este, un día, no sé si, ah, pues conoces al compadre, al Betolpe. Ah, Beto, cómo no, Beto Hernández, claro. No, Beto Hernández. Todavía sí lo voy a, el cabrón, un día me dice, vamos a ser compadres. Ah, sí, yo, está bien. Que me hagas enojar y que los mando a la chica. Se acabó el compadrasco, cabrón. Pues se acabó el compadrasco y no me llevaron a Chiapas. Claro. Pues me castigó. Ah, bueno. Llegan de Chiapas, vamos a jugar contra Toluca y me meten de titular, dije el cabrón. A un juego no voy y al otro juego de titular. Dije, ahí ya no hay. Algo como que no está bien. Sí, se vienen los partidos, les toca venir a Chiapas. Este, yo no viajo, no viajo y este, y se pierde 2-0. Y para eso que después del partido había habido una legata. Ahí en el vestidor. En el vestidor, creo que el tío con Chava, porque Chiapas dijo que equipo que se le venía a encerrar. Claro. Complicaba. Claro. Y fue a... A atacarlo, claro. Pero, pues, sabes quién puso a la línea. Me imagino. Exactamente. Entonces, pues ya, ya regresan, sigue la legata, entonces como a los que no viajamos, pues nos sacan a hacer pesas. Claro. Para que siguiera pues lo que pasó en el partido. Siguiente día era doble jornada en San Juan del Río. Y, pues, yo ya también la rodilla, pues, la chinga de la mañana, pues, la aguantaba. Pero ya en la tarde, cuando era el espacio residuo, pues, ya no. Y no sé, pues, ya es que te arman los equipos y creo que el Margarito pensó que lo iban a sacar y empezó, pero yo no me podía mover por la rodilla. Y este pensó que yo estaba haciendo algo. ¿Qué está haciendo, güey? Sí, pues, bueno, llegamos al vestidor, me cambié ya mismo, pues, de San Juan del Río a Querétaro, ahora, 20, 30 minutos. Pues, a medio camino, me habla, este, Betolpe. Y ahí está separado el plantel, le dije, ¿y, por qué? Está separado la directiva y el cuerpo técnico. Ya saben, la directiva era mi compadre Luis. Exacto, exacto. En ese tiempo era mi cuñado. Claro. Pues, llegó a la casa y ahí estaba, claro. Y, que estoy fuera, ¿cómo, espera, me deja? Pues, sí, habló, pues, ni caso le hicieron. Claro. Pues, no, que si está afuera, está bien. Está bien. Te vas a ir a Celaya. Pero yo me voy al estadio. Yo me presento. Para eso estaba Betolpe ahí en la puerta. Cuidando, cuidando, que no vas a llegar, cabrón. Nos separó a Johan y a mí. Exacto. Y le dije, Johan, ¿y tú qué? Pues, ¿tú jugaste? Él jugó de titular. Pues, nos agarraron a los dos, que éramos separados. Dije, no, pues, para salvarla, pues, aquí no. Claro. Estos son el cáncer del equipo. Claro. Bueno, le dije, yo me voy a pasar, me voy a cambiar. Le dije, dile a Chaban, que venga, aquí adentro del vestidor. Y me diga. Y me diga delante del grupo, ¿por qué me separa? Y ahorita me voy. Y me voy a donde me manden a entrenar. Claro. No pasa nada. Pero que me diga qué hice. Que venga, exactamente. Pues, no se metió. Ahí vamos, al colegio donde entrenaba, pues, ahí vamos. Ya llegamos, este. Y ustedes dos, yo, quédense ahí, ya. Pues, no sé, no estaba ni muy retirado. Estamos escuchando todo. Nos estaba dando con todo. Casi con los jugadores. Sí, estaba platicando con los demás jugadores. Sí, pues, estaba así. Claro. Y el Johan, no, pues, bravo. Y yo, pues, igual. Claro, tú también de mecha corta, chico. Pues, no estábamos ahí para defender. ¿O por qué? Por lo menos porque los dejaron a ustedes defenderse, ¿no? Pues, bueno, ya antes de la legata, pues, ya supuestamente el grupo peleó por nosotros. Exacto. Y de acuerdo, porque cuando platico, ahora que nos juntamos con el tío, me dice, ¿Tanque? Si ya estaba todo arreglado. Y dije, no, pues, tío, ¿cómo? Pues, ya llegamos ahí a la bola. Y dice, hey, denle gracias al grupo que peleó por ustedes. ¿Quién le dijo Chava? De él. Ajá. Y yo, gracias, muchachos. Pero que me volteé, le dije, es un títere. Yo te le digo, en tu cara, no tienes huevo, le dije. ¿Delante de todos, chiquis? De todos. No, chiquis. Fue la última que hice. No, pues, sí, cabrón. Dije, ¿por qué no te metiste al vestidor? Y ahí me hubiera dicho, ¿por qué me separas? Entonces, nomás se quedó así. Dije, ¿y tú, chismosos? Apetó el pejero. Pues, bueno. Y ya el tío, güey, tanque. Tanque, ya estaba arreglado. Ya está todo arreglado, güey. Y sí, ya, nos vamos. Nos mandaron a Celaya dos semanas. Le digo, Johan, vamos a ir a entrenar. No declares nada. Trenábamos, nos salíamos. Pues, a los dos días no aguantó. Y declaró, no, pues, ya verás qué pasó. Le mandaron un recado. Y al rato estaba espantado. Le dije, a mí no me digan nada. Yo te dije que no declararas. Claro. Porque tarde o temprano nos iban a subir. Correcto. Porque esto fue una jalada que nos hicieron. Le dije, porque tú jugaste de titular. Yo no viajé. ¿Qué culpa tenemos? Exactamente. ¿Qué hice? Claro. Porque entrené mal. Pues, que me diga que entrené mal. Pero que no me sale. Mal yo por seguir entrenando con la rodilla inflamada. Le dije, eso es lo único malo que tengo. Claro. Dije, porque de otra, ¿por qué me separan? Claro. ¿A quién le tío? ¿O dónde meto aquí? Claro. Eso no era. Pues, sí, ya se terminó. Al final nos jalan otra vez. Pues, ya. Al final me metía de cáncer. ¿Nos jalan al primer equipo? ¿Otra vez? ¿Otra vez Chava? Y a jugar. Hijo de la H. Entonces, a veces no entendías eso. Yo desde cuando en un viaje no te llevan. Y aquí te juegas de titulares, algo no está bien. Algo no está bien. Entonces, de ahí ya pasó el descenso. Te digo, y pasa lo de que unos estábamos arreglados para allá y otros para acá. Que fue el último juego. Y, pues, nos toca, nos toca el descenso. Nos toca el descenso. Y fue la experiencia esta con Chava, pues. Y la otra, ¿te acuerdas? Cuando te ve con José Luis, que por cierto, fuimos a jugar a Arteaga. Ya lo vi, lo saludé bien. O sea, esa vez ya fue cuando yo me opero, pues, me recupero. Y a los seis meses vuelvo a Querétaro, la primera A. Ah, ok. Y ahí estaba Saldívar. El güero. Después lo corren y llega José Luis. ¿Qué José Luis? Mata. A Pepe Mata, Santa Cruz. ¿No te acuerdas que? Es que no me acuerdo. Ah, cierto. No me acuerdo. ¿Dónde jugaba la primera A de Atlas? En Hermosillo. No, aquí en Guadalajara. En Colima. En Zapotlanejo. Ah, en Zapotlanejo. Aquí en la entrada. Exactamente. Y esa vez me meten en ganche. Y yo estaba jugando bien, pues, todas las pelotas pasaban por mí. Pero ahí había hijos, pues, del que nos podían mover. En Lurce, con esa Lurce. Claro. Estaban jugando. Le dije, ahorita en el segundo tiempo les damos la vuelta. Claro. Ya habían hecho la llamada para que me sacara. No, pues, sabía que iba a explotar. Claro. Le dije, oye, ¿qué? ¿No estás viendo el partido? Yo le dije a José Luis. Exactamente. ¿No estás viendo el partido? Le dije, yo estoy jugando mal, entonces. ¿Es que no estás para jugar? No, pues, cuando me dijo eso, le dije, entonces, ¿por qué me metes? Exactamente. ¿Por qué pones de titular? Sí, le digo, si no estoy para jugar, entonces, ¿por qué me metes de titular y me vas a hacer eso? Claro. Pues, ahí empezó la legate y se echó a correr. Pues, ya, se echó a correr. No dirigió el segundo tiempo. Entonces, ya la puedo platicar. Yo lo saludé allá en Arteaga. Fuimos a jugar. No pasa nada. Ya, finalmente. Pues, son adécdotas. Adécdotas que pasan calenturas. Entonces, corrió el güero. Por eso te hablé, porque cuando me decís, dije, el Betolpi fue el que pasó el chisme, pero no lo pasó bien. Sí, por eso te hablé. Claro. Las cosas fueron así. Oye, fue así. Porque se echó a correr. Y todavía yo, pues, me bañé, salí con la maleta y allá estaba en la entrada ahí, hincado. Y todavía le grité, y ve a dirigir a tu equipo. Claro. Yo me voy. Claro. Dije, ¿cómo vas a dejar a tu equipo? Y no lo dirigió. En cinco minutos dieron vuelta. Claro. Porque el partido estaba para darse vuelta en el segundo tiempo, pero él no quería sacar a un Uruguay. Se pedía a Bosco, creo. Bosco. Y el Nasa, pues, era hijo de... De aquel mero. Ajá. Entonces, pues, y esa fue la... Las dos anécdotas más... Ah, y una con... Con Saldívar, con el Chelito. ¿Con el Chelito? Eh, pues, es que un día en Veracruz me metió y el Chelito, pues, me empezó a reclamar porque no se la dije. ¿El Chelito Delgado? Eh, dije, oh, espérate, ya había pensado otra jugada. No, pues, me levantó las manos. Ahora sí, joder. No, pues, que me le dé, güey. A mí no es... Sacaba el partido, vas a la plática y Saldívar, luego me empieza a tirar a mí. No, es que tú se la tienes que dar porque el Chelito, todo así bien, le dije, ah, pues, que juegue solo. Exactamente, si está en chingón, que juegue solo. Entonces, no me metas ni no metas a los demás para que juegue solo. ¿Estás oyendo o que eres un chingón? Dale, dale. Ya nomás agaché y se reía, le dije. No, sí, que... Es que esa vez ellos llegaron, corren al flaco porque ellos, ya regresando atrás, corren al flaco porque ellos llegan cansados de los olímpicos. Claro. Luciano y... Luciano... Y el Chelito. Luciano y Figueroa. Figueroa, el centro delantero. Y en una reunión, pues, hey. Aquí estamos del grupo, nos están echando al grupo. Dígale al profe que no pueden jugar, que están cansados. Claro. Porque se ve en la cancha. Ahí te fue una buena esa vez. Victorino, pues, era amigazo de ellos. Claro. Yo estaba en la banca, estaba viendo, y le dieron un pase el Cesario a Chelito. Pero era nomás un paso para llegar. Ah, no, se volteó como diciéndole a la gente. Este güey no me la da, claro. No, pues, yo acá. Y acabamos, acabó el partido. Y le doy raya a Cesario. Dije, hey, ¿cómo permites que te haga pues eso usted? ¿Sabes qué me dijo? Es que yo se la di mal. David, desde cuando me dijo eso, todo el camino hasta donde le dejé. ¿Le fuiste? No. ¿Ya nada? No le hablé nada. ¿Qué dijiste? No, pues, ya. Yo acá ya dije, no, pues. ¿A qué? ¿Está haciendo así? ¿A qué, sí? Y ya. Y se acabó. Oye, chiquis, un chingo de cosas que uno podría pensar que en el fútbol profesional no pasan. Y, bueno, pues, lo de ese Querétaro, la neta es que el club de Cuervos se queda corto. Con lo de ese Querétaro. Pero, por supuesto. Creo que sí. Bueno, a ver, chiquis, ¿tú te acuerdas? Ese Querétaro, las mesas donde Tirso se sentaba a comer con sus amigos. Allá se hacen las alineaciones, cabrón. Yo lo digo porque hay gente que son amigos míos que llegaron a estar sentados en esas mesas. A mí no me tocó. No me tocó cuando, o sea, al principio que era cuando llegaban con las maletas. Exactamente. Cuando estaba vejines del Guamerú. Exacto. A nosotros más que una vez sí nos tocó. Una vez en el cuarto y eso. Pero cuando empezó, cuando agarró el equipo, dice que sí estaba. Sí estaba, cabrón. Y ya cuando nos tocó a nosotros, porque era el descenso, pero Tomo sí tenía. Juega así. Que juegue fulano. Le gustaba jugar con enganche. Sí, sí, sí. Pero metía al Nasa. Sí, claro. Pues lo trajo desde primera. Sí, sí, no. Juega con enganche y juega así. Al medio tiempo se bajaba el vestidor y tiene que salir fulano, solano y soltano. Fíjate que a mí nunca me tocó. Nunca tocó así. Antes, a lo mejor sí. Pero a mí, yo sí sabía de por teléfono, porque en ese tiempo ya casi no se dejaba. De que sí, de que sí había las, sí ya, ya andaba bravo el tema. Sí, ya andaba bravo el tema. Ya andaba bravo el tema, entonces, pero sí por teléfono esto, estos los movimientos. ¿Y ahí te retiras? ¿En primera? Sí, en primera ya nomás jugó ese torneo y ya. Sí estuvo. De ahí le dejamos. Sí, en primera también pasaba un día collazo. Estabas con soplentes contra el equipo. Titulares. Hombre, les estábamos dando un baile. Y el collazo, no sé qué le dijo, casi lo agarra a golpes. Pero estaba con nosotros, pero lo estábamos dando, casi lo agarra a golpes. Quítate la caza que lo mete de titular el fin de semana. Dije, no, acá va, aquí tienes que casi mader al técnico para jugar. Al entrenador, cómo va a jugar, ahí nos vemos. Pero yo regresé, pues, ahí. Claro. Pero para seguir jugando, a ver si recuperaba, pero ya la rodilla, ya no. Ya no daba. No, ya llegaba a la casa, ponerme casi todos los días hielo. Y llegaba el sábado a jugar, me metían 15, 20 minutos. Chiquis, ¿y no hiciste el curso de técnico o nada? Me quedé en el segundo, en el segundo módulo. No la seguí, David, porque ya ves, la verdad de... Cada quien, pues, tiene su... Aparte, tú con tantas broncas con los técnicos, cabrón, que dijiste, no, voy a aguantar que un cabrón venga. Y lo que pasa es que cuando estás de jugador y ahora te tienes que hacer la parte de la directiva, entonces eso es complicado. Claro, claro. Y por eso también no... No, dijiste hasta acá. Sí. ¿Te retiraste del mundo del fútbol por completo, chiquis? Sí. Sí, tengo amigos y eso, pero... Sí, sí, pero ya que estés metido, eso no. No, en lo que es ya, lo que es profesional, no. Regresaste a Patzingán, te quedaste en Morelia. ¿Qué es de la vida hoy de Emilio? Sí, ahí estamos, estamos ahí en Morelia, te digo, y ahorita estamos viniendo aquí a Guadalajara, ahí con buenos amigos a recordar. A echar Cáscara. A echar, claro. Sí, pero estamos ahí, estamos ahí en Morelia, te digo, y pues ahí a veces nos juntamos con Carlitos, con mi compadre Liberto, sabes que es mi compadre, y de ahí a veces nos juntamos, y es más de fútbol, mi compadre, pues ya es que tuvo mucho tiempo ligado a lo que es directivo. Por la parte directiva, ahora tiene un equipo, ¿no? Tiene, tiene un equipo. ¿En Zamora, dónde? Tenía, ahí en Morelia tiene el Valladolid, creo que todavía lo tiene en tercera. Sí, sí, en tercera, exactamente. Sí, ahí todavía, todavía lo tiene. Y pues ahí, ahí, hablando con él, y ahí partidos que hacen ahí de leyendas, ahí estamos, ahí. Echando Cáscara. Echando Cáscara, sí. ¿La rodilla aguanta? Sí, aguanta, sí, ya le bajamos 100 de peso porque andábamos muy arriba y aguanta, inclusive fui dos con, me invitó el Tibu y el Chabalón, fui con ellos al Estado de México y en Uruapan. Exacto. Y este, y ahora, el 11 de junio va a haber uno ahí en Morelia. Exacto. Va a ser un triangular. Ah, y va a ser Cáscara. La Chivas, las Chivas, América y Atlético. Y Morelia. Y Morelia, va a estar bueno. Sí, me habló, inclusive ayer mi compadre, para... Para invitarme a la Cáscara. Para invitarme a la Cáscara, sí. Pero sí, ahí estamos hoy en Morelia. Qué bueno, chiquis, pues muy agradecido por haber estado aquí con nosotros para recordar tantos momentos de fútbol que parece que fueron ayer. Que fíjate, pasamos por la... Más bien, ahorita hay que hacer otras dos horas. Sí, pasamos por... Mamá, me agarré hablando y no me preguntaste. Oye, por la Tota, por Tomás, que ya no están con nosotros, cabrón. Sí, sí, sí. Buenas anécdotas. No, don Toño, no, don Toño. Híjole. Muchas gracias, chiquis, un abrazo. No, gracias, David. Gracias a ustedes. Nos vemos la próxima.